Anuncian acciones para la cero discriminación en el mes de marzo. Esta mañana, Rudolf Geers, director de Vida Positiva Playa AC, quien dijo que el primero de marzo se llevará a cabo un evento para promover el Día de la Cero Discriminación, declarado por UNICIDA. Mañana se va a decidir dónde y cuándo se va a hacer el evento. Se va a hacer el fin de semana, pero todavía no sabemos exactamente quién es. Perfecto. ¿Y cuántas quejas oficiales hay por discriminación a personas con VIH? ¿Existe un número? Eso tienes que preguntar a la Comisión de los Derechos Humanos porque yo tampoco... ¿Ustedes no lo tienen? No, porque son confidenciales. Y yo solo sé las quejas que presentan personas que están presionados en nuestra asociación. y además muchísima gente no pone la queja con miedo a que su estatus de VIH se base a público. También dijo que hay casos de discriminación en el Estado, principalmente casos de discriminación en centros de atención de salud. El principal problema es el centro de salud, que no tiene las condiciones adecuadas para atender a los pacientes según las normas establecidas. Y además recibimos constantemente quejas de personas que fueron directas con VIH por maltrato por parte del personal médico. O sea, tuvimos el peor caso que tuvimos que fue un doctor de biología en el IMSS que le gritó a una persona con VIH, tú debes estar en la cárcel y no en un hospital por infectar a todos los demás. Y me comentó también otro doctor, o sea, las mujeres sí se merecen el tratamiento porque son las pobres víctimas. Pero los hombres que tienen sexo con hombres ya sabían el riesgo y entonces si no se protegían no se merecen nada. Rudolf Geers comentó que el VIH no define o limita a una persona. Una persona con VIH no necesita que sientan lástima por ella, sino que la traten como cualquier otra persona. De eso se trata el día primero de marzo, día para la cero discriminación. Para Notivisión, Perla Martínez.